Sí, seguro, nunca más. ¿Cerraste el trato? Eso parece. Verizon Wireless presenta el Indominus Rex. Ah, qué horrible suena eso. ¿Y por qué no dejar, Claire, que mejor las empresas nombren a los dinosaurios? Si ya son dueños de los estadios, ¿por qué no de esto? Porque está cerrada la planicia oeste. Ah, otro paquis se salió de su zona, pero ya lo tienen sedado y listo para reubicarlo. Pepsisaurio, tostitodonte. Seguridad dijo que las cercas invisibles eran infalibles, y ese es el segundo este mes. Bueno, es que los paquis averían sus implantes cuando chocan cabezas. ¿Y cuánto se tardarán en sacarlo de ahí? Le dieron cinco miligramos de carpentanil. Sí, está muy drogado. ¿Y qué tal si le mostramos un poco de compasión? Porque sí entiendes que son animales de verdad, ¿no? Limpia tu espacio de trabajo, es un desorden. Pues yo lo veo como un sistema viviente, con la suficiente estabilidad para evitar que se convierta en un caos. Se aproxima el helicóptero Jurassic 1, tiempo cinco minutos. ¡Ned! Señor Masrani, está pilotando. Ya tengo mi licencia. Dos más. Sí, dos días más. Oye, ¿y cómo se encuentra mi parque? Bien, subimos 2% del año anterior, un poco abajo de nuestras estimaciones iniciales. No, 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 ¿qué cómo se encuentra? ¿Los huéspedes se divierten? ¿Los animales disfrutan la vida? Bueno, la satisfacción de los clientes es excelente, noventa y tantos. Y no tenemos una manera de medir la experiencia emocional de los animales. Claro que sí, sus ojos lo dicen, ¿no? Claro, a ti. Ok, ahora muéstrame mi nuevo dinosaurio. A ti. A ti. A ti. Te desdensa, Claire. Sí, pero mejor mantenga su atención en los controles. La clave de una vida feliz es aceptar que uno jamás tiene en realidad el control. ¡A ti! Deberías ir un día a la playa a tomar el sol. Ah, sí, bueno, marketing dijo que podemos compensar algunos costos si pensamos... Ah, ya basta de gastos. John Hammond me confió su último deseo y ni una vez me mencionó las ganancias. No repares en gastos, solía decir. Sí, comprendo eso, pero la realidad de operar un parque temático requiere... No olvides por qué construimos el parque, Claire. Mundo Jurásico existe para recordarnos lo pequeños que somos, los nuevos. Eso no tiene precio. Por favor. Estamos volando. Respire. ¿Él está bien? Sí, ya ves que le gusta el drama. ¿Qué no han acabado? Teníamos planeado abrir en mayo, pero contención de productos insistió en que hiciéramos más altos los muros. Es más grande de lo esperado. Es buena señal. Y tuvimos algunos obstáculos al inicio. Empezó a anticipar de dónde venía la comida. Uno de los controladores casi perdió un brazo. Los otros amenazaron con renunciar si no garantizaba su seguridad. Entonces es inteligente. ¿Para un dinosaurio? ¿Y eso? Trató de romper el cristal. Ah, mucha energía. Ah, es blanca. No me dijiste que era blanca. ¿Cree que asuste a los niños? A los niños. Les va a dar pesadillas a los padres. ¿Y eso es bueno? Es fantástico. ¿Puede vernos? Dicen que detecta la radiación térmica, como las serpientes. Creí que tendríamos una pareja. Había una hermana en caso de que esta no sobreviviera a la infancia. ¿Y dónde está la hermana? Se la comió. Y me dice que la jaula es segura, ¿verdad? Trajimos a los mejores ingenieros estructurales del mundo. Sí, también Hammond. Hay un miembro de la Marina Estadounidense en un proyecto de investigación de una de mis compañías. Owen Gravy. Sí, sé quién es. Sus animales a menudo tratan de escapar. Son listos. Él debe ser más listo. Sí, él cree lo mismo. Quiero que lo llames y que venga. Y que inspeccione la jaula. Podría haber algo que nosotros no. Quiero que lo llames y que le 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 llames